Este espacio que ven vacío ahí es para nuestro comedor. Como les digo, tengo cosas donde mi mamá todavía que no ha ido a traer. Cuando tenga ya el comedor y las sillas, a lo mejor voy a hacer un blog abriéndolo desde el paquete, armándolo y todo para que lo miren. Estas tubos que ven aquí también las compré en Amazon. Venía un paquete de dos. Hayley está arriba de ellas. Me costaron dos por sesenta y cinco. Creo que el precio no estaba mal. Las estuve buscando en muchos lugares y por sólo una banca me salía de sesenta y cinco ochenta dólares. Las otras dos están en la esquina, no las he terminado. Pero creo que nomás voy a poner una más porque no quiero que esté todo encimado. Y ahora nos movemos a la sala. Les voy a ir enseñando por secciones todo lo que he hecho. So far, todavía me falta. Como les digo, voy poniendo cosas como las voy encontrando. Pero les voy a explicar cómo he puesto todo y de dónde lo he agarrado. Este mueble ya lo teníamos, lo compramos nuevo cuando nos íbamos a mover la primera vez. Están semi nuevos. Sólo lo que hice fue cambiarle los colores. Estas cajas, los cubículos los encontré, los compré en Target. Unos colores que estoy usando. Esta, como pueden ver, esta planta y ese, el, como el letrero. El cuadro es de At Home. Me gusta mucho el que tiene de Dios, de God is my refugee, Dios es mi refugio. Estos, la candela, la compré de At Home. Las, um, little, como shot, um, glasses. Um, fue un regalo de Navidad de Secret Santa que hicimos con mi familia. Sólos tenía guardados, no los había puesto. Esta, las flores nuevamente son de At Home. El little, um, container, el little coso de abajo es de Walmart, creo. Lo compré para el cumpleaños del niño también para hacer decoración y lo guardé. Eso es el uso que le estoy dando. Y este, el jarro ya lo tenía, le tenía diferentes colores de las de los adornos adentro. Lo único que hice fue cambiarlas. Son grises ahora. Las compré en At Home también. Así es como decorar mi, um, mi mueble de la sala. Aquí, pues, estaba vacío. So, estoy debating si comprar unas. Quiero como, um, pots, um, como gralecitas de flores grandes. Estoy esperando que mi papá vuelva a trabajar. Posiblemente él me pueda encontrar, um, de esas plantas que pueden estar adentro. Pero por ahorita he puesto esta. Las flores también son de At Home. Y esa jarra la quiero pintar. Um, necesito ir a Michael. So, voy a hacer un proyecto que a lo mejor voy a hacer el vlog con ustedes. Lo quiero hacer como ombre effect. Quiero comprar gris y hacerlo mate y ponerle sparkle como gold de abajo. Como un ombre effect. Um, so, cuando tenga todo y no empiece el proyecto, les voy a estar haciendo un video. Estas, um, son mis sillas como de decoración. Me gustaron desde que las vi. Los colores son los colores que estoy poniendo. Um, so, y estas son mesitas de la sala. Venían juntas. Venía una chiquita y esta grande. Um, pero las separé. En la foto las tenían unidas, pero las separé para hacer para que no esté todo encimoso. Um, so, esta lámpara la compré de Target. Los floreros también. Las flores, um, todas las flores son de At Home. Estas candelitas las compré en Target. Um, y la mesa, of course, es de la mesa y las sillas. Venían en set de dos. Um, las compré de Amazon. Creo que me salieron dos por noventa dólares. Y este set de mesas creo que me quedaron como a cincuenta o sesenta dólares por las dos mesas. Ok, amigos, en la siguiente parte de este video, voy a ser yo quien les enseño lo que falta, que es el baño y el cuarto de los niños del nuevo apartamento. Ah, Andrina ya había previamente grabado, ah, todo esto, pero resulta que, ah, la cámara, no sé, como que no grabó el video como debería grabarlo. El audio no se escucha bien. O sea, por esa razón lo estoy grabando otra vez, pero esta vez lo estoy grabando yo. Porque Andrina no se siente muy bien. Ah, ok. Y no, 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 no tiene el, el, la pandemia, el virus ese, no tiene nada de eso. O sea, lo que no se siente bien. Ah, ustedes saben que las mujeres una vez al mes les agarra, ah, su, su regla y, pues, ustedes saben, no tiene ella motivación ahorita para hacer el video. So, ah, mándale un saludo aquí en los comentarios y, pues, a ellos los va a leer, los va a ver, que, pues, prácticamente yo lo voy a mostrar aquí el baño y el cuarto de los niños, que es lo último que falta en este tour del apartamento. So, como pueden ver aquí, amigos, otras florcitas aquí más, creo que estas también las compró en At Home, la tienda At Home. Esta es como una pequeña candela que da olor. Ah, más flores aquí. Son imitaciones, son verdaderas, ok, son imitaciones. Esta también las compró en At Home, ok. Ya tenemos, ah, sanitizer, por todo el mundo ahora, pues, usa sanitizer. Es la moda ahorita. Si no tienes sanitizer, no tienes swag. Es prácticamente lo que es. Ah, y nada, ah, lujoso aquí o nada así. Es pura, miren, cortina, plazo de la cortina, pues, hasta la tienda de los niños. Estos también Andrina los compró aquí en la tienda At Home, ok. Estos cuadros aquí que van en el baño, los puso en los baños de los niños. Y, pues, ah, ustedes saben, todos los niños dejan mugrero, acá el mugrero que tengo que recoger. Y estos carpetos también los compró Andrina, eh, si no los compró en At Home, creo que las compró en otra tienda, ok. Tal vez Target, parece que Target las compró estas. Y esto también la cortina, ok. So, directamente nos vamos a ir para el cuarto de los niños, para estar el comedor, la cocina, y aquí está el cuarto de los niños. La cama, Hailey, ahorita fue al parque con la tía, y el niño también se lo llevaron, se lo hizo su cama. Estamos haciendo que los niños, bueno, no el niño pequeño, tiene un año y medio, no puede, pero Hailey, que ya tiene seis años, que haga su cama todas las mañanas. So, esta es la cama de Hailey, a la mano izquierda, mano derecha es la cama del niño. Y, pues, prácticamente esas camitas están bien bonitas. Andrina pagó 70 dólares por el frame, que es de madera. Las compró aquí en Home Depot, las ordenó ahí. Valió 70, esta también 70. Y el colchón, lo compramos separadamente. También de Home Depot, creo que le costó como unos 30, 40. Son colchones de niños, amigos. Ahí cabe Hailey perfectamente bien, y todavía sobra como un piezo, un piezo y medio, más o menos, donde llegan sus pies. Y esa mesita también aquí, Andrina la puso con ese reloj que está ahí. Hailey compró ese reloj y esa lámpara, de los ahorros que ella tiene, cuando ella hace cositas en la casa, nos ayuda. De vez en cuando nosotros le damos sus 5, 10, 15, 20 dólares, dependiendo de lo que ella hace. Y, pues, ella va ahorrando y compra sus cosas. Es una manera para motivar a los niños. La cama de Bryson, que la he usado como unas dos veces nomás. Tenemos aquí un corral, porque de repente se queda dormido aquí. Él también, y después lo pasamos a su cama. Y este es el closet de ellos, que todavía no lo he terminado. Estas cajas tienen la ropa de ellos, la debemos de colgar. Ahí tiene Hailey sus peluches y el niño también. Acá alzamos los diapers y los wipes del niño, las cosas del niño, la crema y todo eso. Acá también en esa gaveta metemos calcetines, calzoncillos y todo eso de los niños. Zapatos de Hailey, la mayoría aquí, que hay que todavía componer. Este es el closet de los niños, amigos. Estaba bien. Buena cantidad de espacio para ellos dos. Y prácticamente, amigos, creo que vamos a terminar este video en este momento. Si te gustó el video, si te gustó el tour del apartamento, dale un like a este video. Si no te has suscrito al canal, no sé qué estás esperando. Suscríbete también para ir creciendo. Y una vez más les digo gracias por los mil suscriptores que le pegamos hace un par de días. Ya estamos monetizando el canal, ya estamos monetizando cada video y pues estamos contentos para ver qué tan lejos podemos llegar. Suscríbete para seguir apoyando, dale like al video, comenta abajo si nos quieres saludar, comentar y nos miramos en el siguiente blog. Peace. Cuídense. God bless.